Y a su nombre, gozo, gozo, gozo lo quería, pero lo buscaba, aunque no lo haría, pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo, el que lo quería. ¡Atención! ¡Atención! ¡Entrenamiento requerido antes de guerra! El general quiere, vente, te adoraré, no me rendiré ahora. ¡Amen! Te adoraré, no me rendiré, te adoraré, no me rendiré, te adoraré, te adoraré, no me rendiré, te adoraré. ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Soldado 62, 11! Una vez algo, Dios, dos veces he oído esto, que Dios es el poder. ¡Amen! 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 ¡Alto! El general quiere, dice que Cristo viene pronto, ¡ahora! ¡Amen! Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, ¡soldado! Gracias por su deseo ardiente, ¡soldado! El general quiere y enviaje misionero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡ahora! ¡Oh! ¡Amen! ¡Amen! Filipe 1, 4, 13 ¡Santo! 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 ¡Soldados! ¿Acaso se le ha olvidado que estamos entrenando para la guerra que se aproxima? Dios, Señor, estoy cansado. Lo quiero seguir. ¿Se ha cansado de ser líder del pelotón? Dios, Señor. Quiero despedir de su liderazgo. Dios, Señor. No todo el que dice Señor, Señor, entrará por el reino de los cielos. Dios, Señor. ¡Santo! Dios, Señor, aleluya. Dios, aleluya. No. ¡Santo! 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 ¡Atención! Los cielos que ponen sus manos sobre la grama y giran hacia atrás. Es apto para el reino del cielo. ¡Santo! ¡Santo! ¡No! 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 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, pero no tan aptos como son los cielos o la tierra. Así son mis caminos sobre vuestros caminos. Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos porque la tierra lejana te escogí. Te dije, mi sierva eres tú. Te escogí y no te deseché. Así que, llégate a ti mismo. ¡Toma tu cruz y salí! ¡No! 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 ¡Sí, señor! Bueno, sargento, yo era primero. Los primeros serán posteros y los posteros serán... Tengo ventajas de parte del general. ¡Sí, señor! ¡No! ¿Tienes... ¡No! en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo temo por soldado, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando vayan por el camino, no paren a saludar a nadie, porque el tiempo está corto, y si le preguntan y si le preguntan, andamos en los negocios de nuestros padres. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. ¿El señor busca? Obedencia. ¿El señor busca? Obedencia. ¿El señor busca? Obedencia. ¿Sobre qué? Sacrificio. ¿Sobre qué? Sacrificio. ¿Sobre qué? Sacrificio. ¡Fuerte soy! ¡Fuerte soy! ¡Fuerte soy! ¡Fuerte soy! ¡Fuerte soy! ¿Con quién nos vamos a dar hoy? Jesús es Nazareno. ¿Con quién nos vamos a dar hoy? Jesús es Nazareno. ¿A quién invitamos? ¡A el Espíritu Santo! ¿A quién invitamos? ¡A el Espíritu Santo! ¡A las veintigrán fluorescultos, es arenuyo! ¿Por qué? ¡A los veintigrítanosール no lo más leра! ¡Sí! 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 Sín sí! ¡Sí! 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 Gracias.